Hola, hola, mi querido y adorado, ¿a quién le voy a hablar? Claro, me falta Capricornio aquí ponerlo, yo iba a decir, bueno, y entonces, ¿a quién le voy a hablar? Vamos a ver, mi querido y adorado Capricornio, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero, aspiro, que te esté yendo súper bien, vamos a ver las cartas, lo que nos hablan, vamos a irlas mezclando así también, para ver cómo está todo. Quiero, en verdad, que la mezcla sea suficientemente aleatoria, y la escogencia de las cartas también muy aleatoria, y vamos a ver lo que nos dicen estas cartas, para ti, mi querido Capricornio, con muchísimo cariño. Vamos a ver, pues, cortemos, y vamos a ver lo que nos dicen el corte final de todo esto que nos quiere hablar. Decisiones, decisiones a tomar definitivamente, esto es una persona que va a estar tomando decisiones en muy corto tiempo, mi querido, y mira esto, mira el tipo de decisiones, déjame cerrar esto aquí rápido, antes de que me lo vayan a, me vayan a vetar el video por el desnudo. Mira esto, pues, qué maravilla, cómo salen cartas aquí con el cielo azul, vaya, esto significa esperanzas, esto significan cosas buenas, esto significa que muchas cosas pueden suceder aquí, sin embargo, estoy viendo aquí el corte de carta, este corte aquí, como que todavía la felicidad no está plena, como que aquí falta algo, como que aquí la cuestión no está muy buena, que digamos, por lo menos para esa persona. Oye bien, poniendo aquí la carta, esta que de verdad no la estoy viendo como muy buena que digamos, sin embargo, estoy viendo aquí cuatro cartas derechitas y una que está invertida, pero es una carta que a la larga, por ser invertida, como que favorece. ¿Qué quiere decir? Es alguien que realmente empieza a desbloquearse de algo, y sí que te lo digo, esta persona está haciendo su trabajo, está tratando de trabajar fuertemente para que esta relación se pueda volver a dar. Con muchísima esperanza, porque lo que esta persona quiere verdaderamente es volver a ofrecerte copas de amor, y es una decisión que está prácticamente en la puerta ya, digamos, en la puerta del horno, ya está preparándose esta decisión. Espada por aquí, espada por aquí, mente, todo el tiempo, esta persona metiéndole cabeza a esta situación, a ver qué es lo que va a hacer contigo y con sus sentimientos. Una persona que no anda muy bien que digamos, te está comparando quizás con alguien, esto puede ser que te pueda estar comparando, o bien sea con alguna otra persona, o comparando que ahorita en el sitio donde está, realmente no es feliz como cuando estaba contigo. Una persona que está haciendo todo lo posible para empezar de nuevo con nuevos proyectos, trabajando fuertemente como todo o toda un artesano o una artesana para poder otra vez ganarse tu cariño. No, no voy a decir necesariamente que la persona pueda estar con alguien, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero sí que te lo digo que donde está, en verdad, está muy al pendiente de ti, habla de ti, te espía, está un poco abatido o abatida, triste, tristón, desesperado, quisiera volver, pero te lo voy a decir también, es un cobarde. Perdona que te lo diga, perdona que te lo diga, es un cobarde, pida pues como le salen cartas, oye que bien, por lo menos le salió, le salieron cuatro cartas derechas y una invertida, fíjate que sigue saliendo la hilera de las cartas invertidas. No hay duda, mi querido Capricornio, que esta persona todavía tiene mucho sol para dar, no hay duda, que esta persona de verdad todavía siente un sol, se siente que todo es radiante para esa persona, no hay dudas, es lo que quiero decir. Y me lo están corroborando con esta carta de la reina de copas, en donde esta persona está filtrando todas esas emociones, está clarificando realmente los sentimientos. Quiere materializar, o mejor dicho, no materializar, replantear de nuevo la relación, y si aquí se ve, como decir, quiero volver, pero no ha terminado de tomar decisiones, porque es un cobarde. Al final yo te voy a decir por qué te lo estoy diciendo, porque estoy diciendo que es una o un cobarde. Seguimos sacando cartas, mira ves, aquí está la torre, esa torre está allí presente, esa torre todavía no se ha ido de allí, y por eso es que esta persona quizás no ha podido, ni ha querido, ni le ha sido fácil tomar decisiones. Pero sí que te lo digo también, lo que te digo, te lo digo, y te lo vuelvo a repetir, esta persona está regresando energéticamente hablando, es una persona que está regresando de nuevo a la relación energéticamente. Veo que está su mago respaldándole, y también esta persona dice, yo no voy a volver a cometer los mismos errores que cometí en un pasado. Ya yo quiero resiliarme, ya quiero consolidarme, ya sé que estoy, que no estoy fluyendo como debe ser. Veo que Capricornio quizás para mí no me va a dar la esperanza que quisiera que me diera, no tengo la seguridad, veo que Capricornio no me busca, no me llama, y definitivamente siento pues que aunque haya sido yo el culpable o la culpable de lo que pasó, yo hubiese pensado que a lo mejor Capricornio de alguna manera me hubiese buscado, pero parece ser que no es así. Te lo digo y te lo advierto Capricornio, si no eres tú quien tiene que ir, pues ni modo, no señor, date tu puesto, así que te lo digo. Bueno, ¿qué pasa aquí entonces? Si nos ponemos a ir sacando cuentas aquí y a ir viendo las cosas más en contexto. El centro, el centro de este gran cuadrante acá, el centro es que esta persona necesita y quiere venir a replantear la relación. Anda mal, no está muy bien que digamos esta persona. Esta persona sabe que aquí está una ruptura, que aquí está, no digo ruptura, aquí lo que está es una torre que se incendió, se quemó. Una persona que puede estar comparándote quizás con alguien en particular y comparándote con alguien se siente que de verdad cada día más está pendiente más de ti. Mientras más te está comparando con alguien, esa persona más está pendiente de ti. Tiene remordimientos de conciencia, tiene culpas todavía esta persona. Esta persona siente que no todo, que no se ha mejorado su corazón con respecto a todas esas, esas culpas que tiene, esos remordimientos. Está muy abatido y desesperado y quisiera volver. Pero ¿por qué es cobarde? Como yo te lo decía anteriormente. Porque está con alguien, quizás, y por el simple hecho de no enfrentar a esa otra persona para venir a buscarte, por esa simple razón, esta persona no lo hace. Esta persona te vigila a escondidas, te busca a escondidas. Es como que si ahora eres tú la otra opción. Es una persona que después de que se fue con alguien y te dejó para irse con alguien, ahora trata de hacer las cosas contigo escondidas. Como que si ahora tú, después de que eras la persona principal acá, ahora resulta que sales a ser la persona que está escondida, la persona clandestina, la persona, la otra opción. Y eso de verdad que no, eso tú no te lo mereces, por lo menos hasta donde yo sé, eso tú no te lo mereces. Entonces anda mal porque te está comparando con la otra persona, vive pendiente de ti, habla de ti. Yo no estoy diciendo que realmente tú la hayas aceptado, pero esta persona ahora se está comportando como que si tú estás escondido o escondida. ¿Estás entendiendo lo que quiero decir? Habla de ti, te espía, te sueña, se siente bastante abatida y desesperada y desesperado, quisiera volver. Pero como tampoco hay una respuesta clara de tu parte, esta persona entonces se acobarda. Ahí sí que te lo digo, ahí te lo estoy hablando clarito. Es alguien que sí que le gustaría entrar de nuevo en la relación y aquí se está viendo esta carta del dos de copas que con muchísimas ansias, muchísima esperanza quisiera venir otra vez a entrar contigo, pero las cosas son como son. Fíjate tú, está tomando decisiones porque sabe que hay sol todavía radiante, pero tiene celos, tiene cierta, se retrae un poco porque no sabe realmente cómo estás tú. Quiere tener de nuevo otra vez una relación contigo, quiere ofrecerte de nuevo una relación, está más que nunca claro o clara en los sentimientos que tiene, pero hay una torre que está rota acá, que se está incendiando. Entonces esta persona sabe que muy pocas esperanzas pueden haber, sin embargo, las esperanzas igual las tiene, muy a pesar de todo, a pesar de la situación, hay una contradicción, pero aquí igual esta persona en el fondo como que le gustaría venir a replantear de nuevo y lo está pensando, lo tiene mucho en su mente, está pensando desde hace tiempo esa posibilidad, está trabajando en ello. Para entrar como todo un emperador, ¿entiendes? Lo que pasa es que esta persona jugó contigo o jugó con alguien y eso le está saliendo ahora bastante caro. Ahora le están pasando factura. ¿Me estás entendiendo? Muy a pesar de que se desbloqueó esta persona, igual las decisiones que no se han tomado todavía han sido por falta de valentía, porque esa persona necesita enfrentar tanto del lado de allá como del lado de acá, pero no lo ha podido hacer. Así que ahí te dejo, ahí te dejo todo lo que esta persona siente, cómo se siente por ti, lo que siente y piensa, cómo te compara, qué es lo que está haciendo, vive pendiente de lo que tú digas o buscándote en las redes, no te habla ni te dice nada, pero quiere saber de ti. Y está muy abatido y desesperado porque quisiera volver, pero hay una cobardía allí que le limita porque no puede, no es capaz de enfrentarse ni a ti ni enfrentarse quizás a esa otra persona que en este momento está con esa persona. Ahí te dejo pues esa lectura, no sin antes pedirte pues por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos vemos pues, un besito, bye bye.